¿Qué más puedo pedirle a la vida si tú estás conmigo? Me siento completo, me llenas en todos los sentidos Me sobran motivos para estar contento No sé mi mejor canción, tus manos hacen magia cuando me acaricias Quieres sentirte entre mis brazos, el mejor regalo que me dio la vida No me hace falta nada, tengo más de lo esperado Amor incondicional y el futuro que he soñado Es tan bonito tenerte Y si algo tengo bien claro es que contigo voy a muerte No me hace falta nada, porque yo daría mi vida Literalmente superaste todas mis expectativas Más que mi complemento, eres mi necesidad Después de ti mi vida todo está perfecto Lobo espinoso Esto es por ti Y para ti Con el cura No me hace falta nada, tengo más de lo esperado Amor incondicional y el futuro que he soñado Amor incondicional y el futuro que he soñado Es tan bonito tenerte Y si algo tengo bien claro es que contigo voy a muerte Amor incondicional y el futuro que he soñado No me hace falta nada, porque yo daría mi vida Literalmente superaste todas mis expectativas Más que mi complemento, eres mi necesidad Después de ti mi vida todo está perfecto Amor incondicional y el futuro que he soñado Amor incondicional y el futuro que he soñado